Nosotros continuamos en Fusión Crear y siempre con la misma calidad de artistas y de forma de tratar de transmitirles conocimientos nuevos. Y el año pasado tuvimos a la señora Elena Estefano, esposa del maestro Zorrilla. Hoy hablé con tu marido. Hoy hablé con tu marido, sí. Pero nos va a contar ella un poquito, porque lo que vamos a hacer es contarles lo que vamos a ir viendo durante el año. Porque el esencialismo tiene varias partes. Porque me parece, Elena, a mí que al ser tan emocional, tocar tanto las emociones, siempre tiene como unos iras y vueltas. Tocaste el punto justo, esencial. Esencial. Muchas veces se cree que porque vos estás trabajando desde la subjetividad, desde lo emocional, aprovechando el azar y donde lo importante es la actitud y la técnica, digamos, como que pasa a un segundo plano, parece que no se generara conocimiento. Y al contrario, ¿sabes qué? El término esencialismo significa conocimiento intuitivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay una sola forma de conocer desde lo racional. En el arte, para trabajar desde la creatividad pura, tenés que trabajar desde el conocimiento intuitivo. Entonces, yo este año quiero poner más énfasis en los componentes de la imagen del esencialismo. La línea sensible, la línea emergente, es decir, las líneas desde su expresividad, más que desde la forma geométrica. Es decir, los términos esos los acuñó Heriberto. Es decir, no existían. Y, por ejemplo, vos ves en los cuadros de Goya, en los cuadros de Lacroix, en los cuadros de los artistas del siglo XX más expresionistas, aparecen esos recursos plásticos como la línea que queda mordida, que queda mordida, que después lo vamos a ir viendo en el desarrollo del programa, y que son producto del lapsus. O sea, que estas cosas que nacen del lapsus sin querer queriendo, después se transforman en recursos de la imagen. Entonces, muchas veces se creyó que esto era imposible de transmitir. Bueno, evidentemente que no, no es imposible de transmitir. Hay dos formas de enseñar, desde el contexto o desde el esencialismo. El contexto te enseña desde lo social, desde el entorno, desde un proyecto previo, ¿no? Pero sobre todo, haciendo ese eco de un entorno social, o de una denuncia social, etc. Y desde el esencialismo trabajamos desde, como vos decís, sí, desde la emoción, pero también desde el caos. Y a partir del caos, el artista selecciona, ordena, elige. Bueno, ¿y qué pasa? Va ganando una libertad. Sí. Que también le ayuda en ese proceso. Pero no es una libertad con sentido, no es una libertad donde todo vale. ¿Sabés a qué? Mirá la relación que hago, Elena, por ahí me equivoco, ¿no? Con el tema de la meditación. Viste, la meditación es muy difícil mantener la cabeza en blanco. Exactamente. No tener pensamiento porque estamos invadidos de pensamiento. Cuando conseguimos eso, llegar a poder meditar y a poder tener más o menos la mente en blanco o focalizar en lo que vos querés, empiezan a fluir imágenes y cosas y sentimientos y emociones, imágenes sobre todo. Y me da la sensación de que el esencialismo es un poco como eso también. Mirá, yo encontré un texto de Osho que dice la pintura como meditación, ¿no? Y él parece que estuviera hablando del esencialismo porque él dice cuando vos vas a empezar a trabajar, entregate la obra, no pienses si la vas a vender, si la vas a colgar, si le va a gustar a alguien, ¿no? Es decir, y dejate llevar en ese proceso, ¿no? De, como te digo, de retroalimentación, de donde vos ponés, y bueno, y siempre van cambiando cosas y vos sos sensible a eso. Ahora, ¿qué pasa? Vos perdés la noción del tiempo porque estás trabajando con el hemisferio derecho. Entonces, ahí es donde se produce esa meditación, esa sensación de meditación. Y digo, bueno, ¿y por qué no? Puede ser una meditación. Sí, de meditación y de comunión con la obra. Claro, porque la obra la abandonás. Ahora, Braque, por ejemplo, decía, el pintor cubista, decía que, bueno, que en el proceso del trabajo uno va poniendo, va decantando, saca, bueno, y sigue, y sigue, y sigue. Y si se hace obra, tanto mejor. Perfecto. O sea, que no es la obsesión de tener el cuadro perfecto, el cuadro divino. Bueno, eso, atención, escuchen muy bien y escúchenla a la señora Elena con cada una de sus clases porque van a aprender muchísimo. Y van a aprender mucho más que arte, mucho más que un estilo de arte. Así que, bueno, Elena, la próxima a trabajar. Totalmente. Muy bien, señora. Muchas gracias. No, a vos. Cariños a su esposo. Gracias. Muchas gracias a lo que me trajo ella. Ah, bueno. Un primo mío no me lo trajo nunca. ¿Te das cuenta vos? Viste, vos sí. Sí, porque a los amigos los elige uno. Es cierto, es cierto. Muchas gracias. Ya volvemos, no se vayan. Gracias, vos. Esencialismo. Pintura contemporánea. Taller de Heriberto Zorrilla y Elena Di Stefano. Heribertozorrilla.hotmail.com www.esencialismo.com 011-4862-1065 Y llegó el final, el final de este día, de este programa, ¿sí? Pero vamos a tener mucho más aquí todos los viernes. Saben que tenemos una cita y que nos vamos a encontrar muy tempranito con un cafecito de por medio para disfrutar lo que es el arte. El arte en la vida de cada uno de nosotros. Que en realidad, aunque no lo sepamos, lo hacemos. Aunque no lo sepas, no te des cuenta. Todos los días, desde que te levantás, estás haciendo un poquito de arte. De alguna manera, no te quepa la menor duda. Nos vemos el viernes próximo con más cosas lindas para mostrarte. Un beso enorme. Hasta el viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!